Parece perfecto porque aquí en este pueblo de Piqueta hay muchísimos perritos que necesitan ser castrado. Tengo una perrita y es como una hermanita para mi hija, señor ministro. Le agradezco mucho por enviar aquí a castrar a los animales. Es algo bueno, hay tantos animalitos que a veces uno no está al alcance para trasladarlo a San Pedro y hacerle la castración y hay que pagar también. Ministro Gustavo, agradezco, agradezco mucho la atención con los animalitos. Es una ayuda, digamos, para nosotros. Bueno, trajimos acá nuestra perrita, se llama Furia, tiene 10 meses. Al señor ministro de Salud, quiero agradecerle por hacer esto posible, por acordarse de nuestra localidad del Piquete, de los animalitos. Y bueno, es una gran muestra de amor y le agradecemos de todo corazón.